La Unión Clasista de Trabajadores 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 ¿Ustedes tienen algún contacto entre los liceos que están en toma? Bueno, la relación entre los secundarios que están movilizados se mantiene siempre por algo básico que es más que nada el apoyo y la conciencia porque estamos peleando todos por lo mismo que es la educación en general del país y el cambio de la educación social que tenemos como Estado y que ha sido negligente. Bueno, tenemos la relación con ellos y el contacto en estos momentos Darío Sala está en toma se tomó hoy día Perdona, pero sabes que me acaban de avisar de que acaban de desalojar Darío Sala y hay dos personas heridas ¿Algún mensaje para terminar? Bueno, más que nada apoyo a los compañeros que ya están siendo reprimidos y esto se va a ver en el futuro más que nada el apoyo de la gente o los que vean estas imágenes de que hay gente peleando por ustedes en sus casas Nosotros no nos pueden llamar los cobardes de distintas formas pero más cobarde el que se quede no hace nada y más valor el que tiene va a poder pelear por los demás y el poder ir a arriesgar su propio futuro Nosotros aquí nos vamos a mantener acá dentro y movilizándonos por todos por las problemáticas internas, nacionales y lo que se ven Mucha suerte y muchas gracias